En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Evangelio según San Juan nos habla del discípulo amado y los cuatro Evangelios nos hablan de una traición al amor, pues en el caso de los apóstoles en general, pero sobre todo del traidor, de Judas Iscariote. Esto nos lleva, derechamente, a hablar sobre el amor, porque el amor es el motor del seguimiento. Seguir a Cristo no es un tema únicamente de ideas, de convicciones, de autosugestión, solo es posible el seguimiento de Cristo a través del amor. Es el amor el que da el impulso y en buena parte la dirección para que podamos seguir a Cristo. Pero hay una frase de la Escritura que no debemos olvidar, dice la Escritura, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Esa frase es fundamental. Entonces, lo que vamos a comentar ahora son un poco los ocho puntos que aparecen ahí, son las ocho grandes señales del amor que Cristo dio a sus discípulos. Él nos amó primero. Es decir, Cristo estableció con sus discípulos una relación de amor, un amor sublime, un amor al mismo tiempo divino y humano, un amor profundo, estable, perseverante y fecundo. Y ese amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo fue el que hizo posible el seguimiento. Lo vamos a decir con el lenguaje del Papa Francisco, no podemos caer en el Pelagianismo. Pelagio fue un monje que vivió a finales del siglo IV, comienzos del siglo V, completamente contemporáneo de San Agustín, un monje británico que predicaba mucho sobre la fuerza de la voluntad humana. Y él consideraba que el bautismo era remedio para los pecados y que por consiguiente no era necesario bautizar a los niños. Los niños tienen que ser educados para que su voluntad siga el camino del bien. El bautismo es como una especie de parche, como una especie de remedio. Así miraba las cosas Pelagio, el monje Pelagio. Y Pelagio, pues es el que da el nombre a esa tendencia, a esa manera de pensar que se llama Pelagianismo, que enfatiza muchísimo el poder de la voluntad humana. En nuestra Santa Iglesia Católica, la voluntad, por supuesto que es apreciada. Hay grandes santos que son testimonio de lo que puede la voluntad, entre ellos, por ejemplo, este que le da como un ambiente particular a esta casa, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es el testimonio de lo que puede la voluntad humana, pero lo que puede, ungida, transformada por la gracia divina. O sea que nosotros no despreciamos el poder de la voluntad humana, pero tampoco idolatramos a la voluntad humana, sino que estamos convencidos de que la voluntad humana puede responder al llamado divino solamente con la misma ayuda de Dios. El modo como Santo Tomás de Aquino describe esta situación es a través de una distinción teológica muy bella, que vale la pena conocerla, porque merece ser conocida, y es la distinción entre la gracia operante y la gracia cooperante. Según Santo Tomás, la gracia operante es aquella que es propia de la justificación, es aquella con la que se da el primer llamado, el primer llamado a la amistad con Dios, por la que se borra el pecado y por la que el pecado pierde su poder de seducción fundamental sobre nosotros. Ese es el primer llamado, podríamos decir la primera etapa en la conversión, por tener algo definido, que una persona que está metida, como tantos testimonios que conocemos, que una persona que está metida hasta el cuello en el pecado, en un momento dado empiece a sentir repulsión del pecado y sienta ganas de cambiar. Esa es la gracia de Dios obrando. Esa primera gracia se llama gracia operante. Lo propio de la gracia operante, según la descripción clásica, es Dios que obra en ti, sin ti. ¿Por qué se dice sin ti? Porque no hay colaboración humana en ese primer toque, el primer, primer, primer toque de la gracia. Es totalmente regalo, es puro don de Dios, puro don de Dios. Es Dios regalando, Dios regalando, Dios concediendo que nos fascinemos por su bondad, que abramos la puerta a su propio amor. Esa es la gracia operante. Pero la gracia operante es una gracia eficaz que, por consiguiente, transforma también nuestra voluntad para que nuestra voluntad, así transformada por la gracia que ha sido puro regalo de Dios, pueda responder a su amor. Entonces, las nuevas gracias, las nuevas acciones del Espíritu en nosotros son gracias cooperantes. ¿Por qué se les llama cooperantes? Porque ahí está obrando la gracia divina y la voluntad humana. Pero la voluntad humana, ¿por qué puede obrar en cooperación con la gracia divina? Porque primero la gracia divina hizo capaz a la voluntad humana de cooperar con esa gracia. Suena como un trabalenguas, pero es así. Entonces, la gracia cooperante es la gracia que Dios envía para que trabaje en nosotros, con nosotros. Acuérdate, la primera es en nosotros, sin nosotros. Esa es la gracia operante, la del principio. Y la gracia cooperante es la que obra en nosotros, con nosotros, porque ahí sí entra la voluntad humana. Entonces, nosotros no despreciamos la voluntad humana, pero tenemos completamente claro que la iniciativa es divina y que si algo puede nuestra voluntad, es porque esa voluntad misma ha sido transformada por el dulce y poderoso amor de Dios. Bueno, sobre esa base teológica, entonces, nos queda claro por qué la iglesia descarta el pelagianismo. Lo han hecho muchos. Por supuesto, el gran príncipe en ese combate contra el pelagianismo fue San Agustín, que dedicó varias de sus obras a este tema de la gracia, de la acción de la gracia, el poder de la gracia. De hecho, uno de los apelativos que tiene San Agustín es ese, el doctor de la gracia. Bueno, entonces, él nos amó primero y Cristo lo que hizo fue establecer una atmósfera de amor. Cristo estableció una atmósfera de amor. Por supuesto, el amor, como lo entiende la Biblia, no es exactamente lo mismo que hoy entendemos por amor. Porque el amor en nuestros tiempos está bastante condicionado por tres cosas. En nuestros tiempos, que esto es interesante para sus apuntes, en nuestros tiempos la palabra amor está condicionada por tres cosas. En primer lugar, está condicionada porque se le mira fundamentalmente como un sentimiento. En segundo lugar, el amor está condicionado porque se le mira como una, básicamente como una relación de pareja. Casi todo lo que se oye de amor tiene que ver con amor de pareja. Y en tercer lugar, que es consecuencia de lo anterior, porque el amor en nuestro tiempo suele verse fundamentalmente como algo que actúa en reciprocidad. Entonces, los tres grandes condicionamientos, estimo yo, los tres grandes condicionamientos que tiene el amor en nuestra época son Primero, que se le mira ante todo como un sentir, como un sentimiento. Segundo, que es un amor que tiene como paradigma, como modelo principal, el amor de pareja. Y tercero, que es un amor que funciona en reciprocidad. Pues no, ese no es exactamente el modelo de amor que plantea la Biblia. Entonces, si usted quiere, que no lo tenemos aquí en el tablero, si usted quiere puede hacer un pequeño paralelo entre estas tres características del amor como se entiende hoy y las características del amor como las entiende la Biblia. Entonces, haga usted, sugiero, una pequeña tablita y en su tablita pone del lado izquierdo como se entiende hoy y del lado derecho como lo entiende la Biblia. Entonces, en el lado izquierdo, pues habrá tres filas. Amor, que es sentimiento. Amor, que tiene su paradigma o su modelo principal en la pareja. Y amor, que dijimos, que exigía reciprocidad. Esas tres características. Mientras tanto, el amor como lo practica Cristo y el amor que rige a la vida religiosa. Esta parte nos interesa muchísimo. No es en primer lugar un sentimiento como va a ser. Ahí no es un sentimiento. Que a veces se puede sentir, claro que se siente. Hay momentos en que uno siente muchas cosas. Por ejemplo, siente ganas de estrangular a alguien. Bueno, ese ejemplo no sirve. Entonces, uno puede sentir muchas cosas. Pero el amor no es en primer lugar un sentimiento. Porque hay veces que no se siente. Y uno no puede depender del sentir. Uno no puede depender del sentir. ¿Qué tal que uno todos los días entre en diálogo con las cobijas? Voy a conversar con esta cobija. Querida cobija. ¿Cómo te sientes para laudes hoy? La cobija probablemente dice, no, no me siento. No, no, sí. Yo creo que es mejor como quedarnos aquí. Sí, yo creo que es mejor que... Uno no puede quedarse con el sentimiento. Pero hay veces que se siente. Todos tenemos momentos, o hemos tenido, creo yo, momentos de fervor, de devoción. Momentos de profunda espiritualidad. Momentos en que uno siente la mejor decisión de mi vida. Esto es lo mejor que me ha podido suceder. Estar en este monasterio. ¡Qué maravilla! Pero, tal vez un mes después dice... No sé qué hago yo aquí, ¿eh? Entonces, el sentimiento no es una guía. El amor en la Biblia no es un sentimiento exactamente. Caramba, y entonces, ¿ahora qué palabra ponemos? Porque ustedes están haciendo su tabla. Entonces, a la izquierda dice sentimiento. Y a la derecha, ¿qué ponemos? Porque tampoco es que no sea sentimiento. Sí tiene momentos de sentimiento. Y Cristo habla de sus sentimientos. Especialmente a través del verbo compadecerse. Cristo describe la compasión. Me duele esta gente. Me compadezco de ellos. Tres, cuatro veces Cristo utiliza el verbo splagnitzomai, que significa eso. Compadecerse. Me compadezco de esta gente. O sea que si hay sentimiento. Entonces, ¿cuál será? Algunas personas utilizan el verbo decidirse. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Tampoco me gusta mucho y me suena muy pelagiano. Muy pelagiano eso. Entonces, pues uno se pone en la tarea de buscar qué han dicho los santos doctores de la iglesia. Qué han dicho sobre el amor. Y resulta que, bueno, ya sabréis a dónde voy yo. Pues yo voy a Santo Tomás, porque a dónde va a ir un dominicuno. O a Santo Tomás. Santo Tomás nos habla del amor, la esencia del amor, como un buscar el bien del otro. No es una sola palabrita. No es una palabra tan corta como sentimiento. Pero usted en su tabla que está haciendo a dos columnas, usted pone en la izquierda sentimiento y a la derecha pone buscar el bien del otro. Eso es amar. Y yo puedo buscar el bien de Dios. Bueno, Dios no necesita nada que nosotros le demos. Eso es enseñanza clara y bien difundida en nuestra santa iglesia. Pero si hay algo en lo que yo puedo buscar el bien de Dios, ¿en qué sentido? En que yo puedo buscar que Él sea conocido, conocido, que Él sea amado y que Él sea obedecido. ¿Y cómo se llama ese buscar, ese bien? Que Dios sea conocido, amado y obedecido. Eso se sintetiza en la palabra gloria. Que Dios sea glorificado. Por eso decía el gran San Ignacio de Loyola, para que la mayor gloria de Dios. Entonces el amor a Dios se expresa fundamentalmente en que en un deseo permanente, ardiente, creciente. ¿De qué? De su gloria. Un amor permanente a su gloria. Que Dios se... ¿Y qué significa buscar la gloria de Dios? Las tres verbos que hemos usado. Que Dios sea más conocido. Que Dios sea más amado. Que Dios sea más obedecido. En ese orden. Que lo conozcan, que lo amen, que lo obedezcan. Entonces, eso es lo que le da unidad a una comunidad religiosa. El amor. El seguimiento dentro de una comunidad religiosa adquiere unidad en el amor. ¿Cuál amor? Ante todo el amor a Dios. ¿Cómo se expresará ese amor a Dios? Pues hablando de la vida femenina, que es en lo que estamos. Se expresa en que cada una de las religiosas, en sus oraciones, en sus penitencias, en sus conversaciones, no se le quita de la mente y del corazón. Quiero que Dios sea más conocido, más amado, más obedecido. Y porque quiero que Él sea más conocido, más amado y más obedecido, por eso hago lo que hago, callo lo que callo, vivo lo que vivo, oro como oro. Todo tiene como eje central. Y si cada una de las monjas tiene dentro de su corazón ese anhelo, que Dios sea más conocido, que Dios sea más amado, que Dios sea más obedecido, se va creando, se va creando. Esa atmósfera, que es una atmósfera auténticamente celestial, se va creando una atmósfera de cielo. Esos son los monasterios más bellos, no desde el punto de vista histórico, cultural o arquitectónico, sino los más bellos en el espíritu, donde hay esa unidad en el amor. Entonces, el seguimiento es una obra de amor. Y en primer lugar, amor a Dios. Pero Cristo nos mandó no solo que amáramos a Dios, sino también que amáramos al prójimo. Entonces, seguimos con nuestra definición de santo Tomás. ¿En qué consiste el amor al prójimo? ¿Consiste el amor al prójimo? Dijimos, era búsqueda del bien. El bien del otro. Cierto, el bien del otro. Bueno, ¿y cuál es el bien de mi prójimo? Pues el bien de mi prójimo es el bien de su cuerpo y de su alma. El bien de su cuerpo es, pues, su salud, dicho de una manera breve, su salud, que esté bien, que pueda desarrollar sus talentos, sus capacidades. Pero es el bien del alma. ¿Y el bien del alma en qué consiste? Pues en que Dios habite en él. Es decir, que crezcan en ti la fe, la esperanza y la caridad. Que tengas cada día más fe. ¿Qué significa que yo te ame en Cristo? Como debemos amarnos en comunidad. ¿Qué es que yo te ame en Cristo? Ah, que yo te ame en Cristo es que yo te diga cosas muy bonitas, que yo sea muy simpático, muy agradable. Eso puede ayudar. Pero lo más importante no es eso. El más profundo amor en Cristo está en el deseo perpetuo, continuo, el deseo quemante y creciente de que crezca en ti la fe. Que cada vez tengas mayor claridad sobre quién es Dios y quién eres tú. Que crezca en ti la esperanza, para que ninguna dificultad pueda amilanar o hacer retroceder su propósito de servicio. Que crezca en ti la caridad hacia él. ¿Por qué es más importante el amor al del bien espiritual que el amor del bien material? Son varias razones. Pero mencionemos aquí las tres principales para quienes están tomando apuntes, que son la mayoría, unas cuantas hermanas tienen una memoria prodigiosa. Ellas solamente miran y absorben, miran. Es impresionante lo que Dios le ha dado a las clarizas. Bueno, entonces, ¿Por qué es más importante el amor espiritual que el amor corporal? Tres razones son principales para que sepamos por qué debe preferirse el amor del alma, de lo cual no se habla hoy. Hoy estamos casi obsesionados con las obras de misericordia corporales. Hay que el amor corporal, el amor de las obras de misericordia corporales, y resulta que son más importantes, sin quitar las corporales, son más importantes las espirituales. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra de tres maneras. Primera, resulta que las obras de misericordia espirituales, es decir, las obras de amor en el espíritu, son mucho más próximas, están mucho más próximas al fin propio del hombre, del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos la salud. La salud es uno de los bienes mayores, y no el mayor bien corporal, pues salud integral, de la mente, salud del cuerpo, salud emocional. Sí, muy bien todo, pero, ¿cuál es el problema? Que una persona puede tener una excelente salud para realizar el peor de los crímenes. Entonces, la salud corporal se ve que no está tan próxima al fin propio del hombre, donde se nota en que tú puedes tener un excelente bien corporal, y sin embargo, con tu excelente bien corporal, por ejemplo, la salud, eso te sirvió, fue para perdición, porque cometiste un crimen horroroso. Otro bien corporal es el dinero. El dinero puede servir para hacer muchas cosas buenas, pero por el dinero se han destruido matrimonios, se han corrompido conciencias, se han burlado los derechos de los pobres, se han dividido las familias. Entonces, trabajar por el bien corporal es necesario, clarísimamente, porque buscamos el bien, pero el bien corporal es mucho menor que el bien espiritual. ¿Por qué se nota? Ya hemos dado la primera razón. La primera razón es porque el bien espiritual está mucho más próximo del bien último y del fin último de la vida humana. Entonces, de nada sirve que yo trabaje para que la persona tenga mucha inteligencia, mucho estudio, ese en el fondo es un bien corporal también, un bien material, un bien para esta tierra. Lo que está pasando con los padres de familia, a la hora de buscar qué colegio, dónde llevar a los niños, piensan sólo en los bienes de la tierra. Ahora necesitamos que tengan muy buenas matemáticas, que tengan que se relacionen muy bien porque eso va a determinar su futuro, que aprendan por lo menos dos idiomas más, se entiende, además del español. Mínimo, tienen que tener dos idiomas. En México ya hay una cantidad de colegios donde enseñan inglés, se sobreentiende el inglés, que es vital, pero además enseñan chino. Mil cuatrocientas millones de personas utilizan el chino y el chino pues es muy importante. Entonces, niños mexicanos aprendiendo inglés y aprendiendo chino. En Europa no es extraño encontrar personas que hablan cuatro o cinco idiomas y también en otras partes. Los idiomas están bien, claro que están muy bien y los papás buscan que sus hijos tengan muchos idiomas, muchas matemáticas, que sepan programar, que estén preparados para las carreras del futuro, que queden bien relacionados, que puedan entrar en las mejores universidades. Y a los diecisiete años, papá, soy ateo. Entonces, si todos esos bienes temporales te van a servir solo para arrogancia, no hiciste buen negocio. Ese no es un buen negocio. Entonces, primera razón por la que son más importantes los bienes espirituales que los corporales, porque los espirituales están más cerca del fin próximo del hombre. Segunda razón, porque como bien enseña San Agustín, bendita sea su memoria, bien enseña San Agustín los bienes temporales, pues son eso, bienes temporales. Dice hermosamente San Agustín, que es una lectura que sale en el oficio, ¿no? En el oficio de lectura. Dice, en la gloria del cielo no tendremos pobres a los cuales alimentar, vestir o dar de beber. Cualquier obra corporal que nosotros hacemos tiene fecha de caducidad. Entonces, vamos a ayudar a que recupere la vista a un niño que requería una operación. Eso es muy bello, eso es muy lindo, poder ayudar a que un niño pueda recuperar su vista y eso es bellísimo, pero eso tiene fecha de caducidad. Porque de aquí a unos años, bien que le vaya de aquí a unos años, muere y se acabó. Eso quedaba a la vista, a la vista corporal, eso se acaba. Todos los bienes corporales se acaban. Todos los bienes corporales se acaban. Bueno, si vamos a ser estrictos en la teología, no se acaban, se subliman, pero la sublimación de esos bienes corporales no corresponde a nosotros. Eso es lo propio de los cuerpos gloriosos y eso lo da solamente Dios. Entonces, ¿por qué son superiores los bienes espirituales a los corporales? Segunda razón, porque los espirituales son permanentes. Tú le das a una persona una manta, hiciste una obra buena. Con esos inviernos que a veces llegan, dar una manta es una obra preciosa de amor, de caridad. Pero esa manta le sirve durante un tiempo. Quizás esa persona ya en mejor condición económica o de salud podrá comprarse mantas mucho más elegantes y costosas. Tú le das a una persona a Cristo, eso es para la eternidad. Dar a Cristo es para la eternidad. Enseñar a confiar en Dios es para la eternidad. Llevar a que un pecador se aparte de su pecado, eso es para la eternidad. El que logre convertir a un pecador cubrirá la multitud de sus pecados. Esa tremenda promesa se encuentra en la carta de Santiago. Entonces, los bienes espirituales son bienes permanentes. Son bienes permanentes. Y la tercera razón es que los bienes espirituales están más cerca del centro de decisiones, lo que la Biblia llama el corazón. Si tú, por ejemplo, le das a una persona una buena evangelización, si esa persona recibe de Dios la luz de la gracia, la torre de control de su vida, la manera de tomar sus decisiones cambia. Es decir, tú le has dado no solamente un poquito de luz, le has dado un faro que ya no se apaga. Por eso, los bienes espirituales son muy importantes. Bueno, todo esto que hemos dicho hasta ahora, ¿qué es? Es una reflexión sobre el amor. Porque el amor es lo único que nos puede impulsar en el seguimiento de Cristo. La sola decisión, por eso no me gusta cuando se cambia sentimiento por decisión, no me gusta, no me gusta. Nosotros, los dominicos, no solamente llamamos padre a Santo Domingo, no solamente llamamos nuestro padre a San Francisco, sino también a San Agustín. De hecho, nosotros utilizamos la regla de San Agustín. Entonces, San Agustín es muy importante para nosotros, pero muchísimo. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que el amor es fundamental dentro de esta vida y que nosotros no vamos a caer en el pelagianismo. ¿Cómo se hace para aumentar la fidelidad? Aumentar el amor. ¿Cómo se hace para aumentar la perseverancia? Aumentar el amor. ¿Cómo se hace para mejorar la vida de un monasterio? Aumentar el amor. ¿Cómo se hace para que lleguen más vocaciones? Aumentar el amor. Si cada persona que entra en contacto con nosotros siente lo que sentían los discípulos de Maús, ¿te acuerdas, no? No, ¿cómo es que dicen? No ardía, ¿no? No ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba. imagínate que uno tuviera esa gracia, ¿ah? Imagínate tener la gracia de que cada persona que se acerque a nosotros quede como con una llama, como con una inquietud, como con una cosa que no se le apaga. Eso es extraordinario. Ahí vendrán las nuevas vocaciones, las que Dios nos quiera dar, de donde Dios nos las quiera dar. Ahí vienen las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todo está en el amor. El amor que recibimos y el amor que damos. Resumamos esta parte de nuestra charla. Resumido, el amor es búsqueda del bien del otro. Los mandamientos principales del amor nos los dijo Cristo. Amar a Dios, por supuesto, en primer lugar, y amar al prójimo en razón de Dios. Amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo en razón de Dios. ¿Cómo puedo yo buscar el bien de Dios que tiene todo bien y que es todo bien? ¿Puedo buscar el bien de Dios buscando su gloria? Porque en la gloria divina se sintetiza que Dios sea más conocido, más obedecido y más amado. ¿Cómo puedo buscar el bien de mi prójimo? Buscando lo que es mejor para su cuerpo y para su alma. Para su cuerpo se sintetiza en la palabra salud, para su alma se sintetiza en las virtudes teologales. De esas dos, ¿cuál es más importante? Es más importante el bien espiritual, por las tres razones ya dichas. porque el bien espiritual está más próximo al fin del hombre, porque el bien espiritual es más permanente, de hecho es permanente y porque el bien espiritual, el bien espiritual toca, ¿qué toca? Toca el corazón, las decisiones. hay una comparación que es bonita, el bien corporal es como encender tú una vela que te sirve para guiar a la persona, darle un poco, qué sé yo, de luz, de calor, de guía, pero el bien espiritual es como entregarle esa vela para que la persona tenga esa luz. Bueno, eso en cuanto al amor. ¿Y de dónde sacamos el amor? amor no proviene de nosotros. Volvemos a nuestra frase de la primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero. ¿Cuáles son las señales del amor de Cristo? Bueno, señales del amor de Cristo son que Él nos ha llamado, que Él nos ha acogido, que Él nos ha formado, que Él nos ha enseñado, que Él ha orado por nosotros, que Él nos defiende, que Él nos anima y que Él nos envía. Ahí tiene sintetizadas las ocho grandes muestras de amor de Cristo. Digamos una palabrita sobre esas muestras del amor, esas muestras del amor de Cristo. Que Él nos ha llamado, ¿dónde se demuestra eso en la Escritura? Pues lo dice el mismo Señor, ¿no? En el Evangelio de Juan. No fuisteis vosotros los que me escogisteis a mí, sino que yo os escogí y os escogí para que vayáis y deis fruto. ¿Y un fruto? Un fruto que dure, un fruto que permanezca. Sentirnos llamados. Ahí tenemos que recordar a la muy santa dama pobre de Asís, nuestra querida Clara. porque el primer llamado es el llamado a la vida. Como le comentaba a una de vosotras, frase que más me gusta de Santa Clara, gracias Señor porque me creaste. Hay tanto amor en esa palabra de Clara. A mí me parece tan absolutamente hermoso que esta mujer haya dicho eso. Porque ninguna criatura le puede dar las gracias a Dios en el mundo visible. nadie. El árbol puede ser muy bello, muy majestuoso, pero no da las gracias. Las estrellas esplendorosas, pero no dan las gracias. El arroyo canta y canta en la montaña, pero no dice nunca gracias. Clara sí le da las gracias. Clara se vuelve hacia Dios y le da las gracias. Me has llamado. Me has llamado a la vida. Me has llamado a la fe. Me has llamado a la iglesia. Me has llamado a la gracia. Me has llamado con tu palabra. ¿Qué significa la palabra eclesía? ¿De donde viene iglesia? Eclesía quiere decir la llamada, la convocada. Reunión de los que han sido llamados. Me has llamado a tu iglesia. Me llamas para que me alimente de ti. cuando el sacerdote o el ministro en general pasa con la sagrada comunión en la misa es él el que me está llamando. Tan hermoso aplicar aquí esa expresión que le dicen a María de Betania el maestro está aquí y te llama. Uno tiene que sentir eso cada vez que va a acumulgar. No es un rito que simplemente se repite. No es una rutina. Es él el que me llama. Es él el que quiere hacerme partícipe de su propia vida. Es algo maravilloso. Esa es una muestra de su amor. Él me está llamando. me llama cada día. Me llama de tantas formas que son incontables. Por ejemplo cuando uno está haciendo por ahí un rato de oración o de reflexión o escucho una predicación o está en un retiro y de repente siente un imperioso deseo una necesidad irrevocable y yo tengo que confesarme no creas que eso salió de ti. Es él el que te está llamando. Muchas veces digo yo a los penitentes en el sacramento de la confesión muchas veces les digo eso tratando de que todos seamos más conscientes del amor divino. Yo les digo a veces eso a los penitentes. Si hay la ocasión y se da la manera entonces le pregunto ¿cuándo cree usted que se empezó a preparar esta confesión? Y la persona dice bueno cuando entré a la iglesia cuando hice mi examen de conciencia. no esa confesión la deseaba Cristo hace mucho y él fue el primero que empezó a preparar esta confesión. Cuando usted sintió cuando usted sintió ese deseo cuando usted sintió ay si voy a confesarme cuando usted sintió eso ya Cristo llevaba tiempo trabajando en su corazón Cristo lo estaba llamando y es una maravilla que en medio de tantas sorderas que todos tenemos logremos oír la voz del Señor que nos llama y que nos convoca y que dice mira es que quiero que te reconcilies conmigo y ahí es donde uno tiene que decir el himno de cuaresma que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue Jesús mío eso tiene uno que preguntarle al Señor o sea soy yo el necesitado y es él el que me llama ¿ah? como un médico que llamara al enfermo y le dijera he sabido que está enfermo venga para que yo lo cure ese es Cristo esa es una muestra de su amor él nos ha llamado y nos ha llamado especialmente para que le sirvamos es una es una llamada muy fina de su amor es una delicadeza es una dulzura es una compasión así que hay que aprovechar el tiempo de cuaresma entre tantos tiempos hay que aprovechar el de cuaresma para reflexionar esa poesía que entiendo que es de Lope de Vega que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras bonito ¿no? que bonita que es la poesía caray entonces yo tengo que apreciar eso él me ha llamado y ser uno clariza eso debe ser tremendo ser clariza yo creo que yo no dormiría yo la pasaría muy mal como clariza eso de pensar uno Dios me llamó tras las huellas de Santa Clara no, no, no eso es tremendo me parece a mí entonces una clariza debe pensar a imagen de la madre clara también yo todos los días por no decir a cada hora gracias señor porque me has llamado gracias porque me has llamado señor hay que vivir en la gratitud y fíjate que nada más decir eso y decirlo y repetirlo uno ya se va sintiendo como con otro aire con una alegría eso da fuerzas para el seguimiento cada uno de estos rasgos del amor de Cristo sirve para el seguimiento Cristo me acogió como yo no conozco el ritual vuestro ni para toma de hábito ni para profesión ni nada de eso porque nunca me invitan a nada no, yo sí estuve en unas profesiones en Chiquinquirá yo sí estuve bueno, nosotros frailes dominicos tenemos una costumbre y es que siempre en estos rituales de toma de hábito o de profesión el respectivo candidato se tiende se postra y entonces pregunta el que preside ¿qué pides? o en plural ¿qué pedís? ¿qué pides? y responde así unido al suelo como lo que somos barro responde y dice la misericordia de Dios y la de la orden de predicadores postrado es un rito que también la iglesia utiliza en otros momentos recuérdese que en las ordenaciones también se hace eso también es acuérdese que usted es barro pero es hermoso pensar que Dios acoge nuestro barro eso tiene que hacernos reflexionar y tenemos que sentirlo como un acto de amor acuérdate del capítulo primero de San Juan aquellos discípulos de Juan Bautista fueron tras de Cristo Cristo se dio cuenta que lo estaban siguiendo y entonces les preguntó ¿qué queréis? y ellos preguntaron también maestro ¿dónde vives? respondió Jesús venid y lo veréis y nos dice el evangelista eran como las cuatro de la tarde la hora décima eran como las cuatro de la tarde y pasaron con él aquel día Cristo que acoge Cristo que nos recibe en su casa vale más un día en tus atrios que mil en mi morada Cristo que me acoge en sus atrios Cristo que me acoge en su corazón Cristo que me cubre con sus alas Cristo que me abraza Cristo Cristo que hace un espacio para mí un espacio que él hizo en su agenda Cristo hizo un espacio en mi agenda en su agenda en el contexto de este encuentro que tuve en el norte de España a mí me dieron cita para que ustedes vean con quién están hablando se den cuenta con quién están hablando me dieron cita para un desayuno privado con el cardenal Müller entonces yo estuve en un desayuno con el señor cardenal Gerhard Ludwig Müller y su secretario privado ahí estábamos los tres desayunando claro cómo quieres que me sienta pues yo me siento un privilegiado porque me abrieron ese espacio yo ni siquiera lo pedí a alguien se le ocurrió que era buena idea que yo desayunara con el cardenal es una persona que yo admiro mucho el cardenal Müller bueno ahí estaba yo yo me siento feliz el cardenal me abrió un espacio en su agenda para desayunar con un frailecito colombiano que él ni sabe quién soy pero bueno ahí desayunó conmigo bueno estos se quedaron con Cristo Cristo abrió un espacio en su agenda a uno le cambia completamente la visita al Santísimo cuando empieza a pensar Cristo abrió un espacio en su agenda Cristo abrió un espacio para que yo estuviera con él no sé vosotras pero muchas veces al entrar en el templo este pensamiento viene a mi cabeza recuerdo en esos instantes lo que dice el Salmo el Señor prepara casa a los desvalidos porque hay veces que uno se siente tan desvalido tan desvalido de todo uno se siente desvalido porque se siente sin ánimo sin fuerzas cubierto de pecados a veces repleto de dudas con tantos problemas tentaciones uno es un desvalido pero el Señor prepara casa a los desvalidos eso es muy bello el Señor me acoge él los acogió volvamos a aquella frase que ya hemos mencionado de Marcos capítulo 3 eligió a 12 para que estuvieran con él ahora pensemos era un placer para Cristo estar con esos hombres Cristo se deleidaba con esa dulce compañía no tanto de hecho los evangelios recogen algunas frases que muestran que era casi una tortura para el Señor por ejemplo dijo en alguna oportunidad hasta cuándo tendré que soportaros o sea que esa acogida no fue por gusto de Cristo no era que a Cristo le encantaba ay le fascinaba que buena conversación que tiene Bartolomé que bien que agradable estar con Tomás ay Felipe que me dices ese Felipe con cada ocurrencia nada eso era eso era duro tal vez tenían algunos momentos amables por eso no me gustan tanto las películas sobre Cristo ese es uno de los muchos traumas que yo tengo ahora hay una película que se ha vuelto muy famosa que se llama Los Elegidos en inglés es The Chosen y entonces hay una cantidad de medios católicos y la gente incluyendo algunas religiosas me han dicho bueno padre o fray como le digan a uno padre ya viste The Chosen está siguiendo Los Elegidos yo soy muy malo muy malo para lo que es cine películas yo creo que la última película que yo vi fue La Pasión de Cristo de Mel Gibson eso le da una idea más o menos de cómo es la situación mía con las películas yo soy muy malo y no para mí es una tortura es una cosa hay veces que digo hombre voy a quitar unos cuantos años de purgatorio y pongo una película pero no es no me gustan no me gustan las películas y las películas religiosas menos entonces a veces presentan a Cristo un Cristo simpático con camaradería el Cristo que era amigo de sus apóstoles yo digo a saber a saber si era así tal vez no era tan así de hecho los evangelios no nos presentan un cuadro así como demasiado simpático ¿ustedes qué creen? eso no es tan simpático ¿usted cree que andar con esta gente que cada rato estaban ahí así medio chismoseando yo creo yo creo que que yo soy mejor que aquel no, no que no que no que el mejor soy yo y Cristo cada rato tenía que interrumpirlo ¿qué? ¿qué es lo que están conversando? y a veces les respondían y otras veces se callaban ¿tú crees que eso era amable? entonces uno tiene que recordar esa convivencia de Cristo con los apóstoles cuando uno sienta que se le acaba la paciencia en el monasterio cuando sientas que no está tan fácil la convivencia en el monasterio tú tienes que pensar bueno y lo de Cristo lo de Cristo ¿cómo era? ¿cómo era? no era tan fácil no era tan fácil pero Cristo nos acogió nos abrió un espacio Cristo nos formó ¿cuál es la diferencia que pongo aquí entre formar y enseñar? pues formar es con el ejemplo por ejemplo esas jornadas de entrega de Cristo esa manera de gastarse Cristo ¿qué tal eso? la manera como Él se entregaba el amor la caridad el testimonio el ejemplo aquí vuelvo a uno de mis pasajes favoritos que ya cité antes de la tempestad calmada ¿qué nos dice San Marcos? ya lo dije lo llevaron a la barca tal como estaba tal como estaba hay cómo no sentir compasión de ese Cristo ¿cómo estaría? aturdido de tantas voces todo el mundo pidiéndole favores todo el mundo pidiéndole milagros que tengo este problema que tengo este otro maestro mira aquí bendíceme aquí ayúdame horas y horas en esas y suspende eso para predicarle a la gente y luego otra vez la avalancha de gente mira que mi enfermito por favor mi hijita que por favor mi esposo atienda y atienda horas y horas cuando ya finalmente despidió al último lo llevaron dice lo llevaron así dice el evangelio lo llevaron a mí eso me da la idea de que casi tuvieron que cargarlo o sea que Cristo en la barca no estaba dormido no digan ustedes que estaba dormido estaba desmayado estaba agotado es que no daba más su humanidad tan fuerte esa humanidad pero su humanidad se había desgastado como una especie de preludio de la cruz en la que él derramaría hasta su última gota de sangre ahí había entregado hasta la última gota de su sudor ya no podía más desmayado lo metieron allá en esa barca y alguno más compasivo dijo oye ponle ahí algún cojín que se va a golpear esa cabeza entonces le pusieron ahí un cojín ¿cuánto duró la pobre siesta de Cristo? un momentico porque al rato no que la tempestad que no sé qué entonces lo despertaron dice el evangelio que lo despertaron con suavidad y amabilidad cierto así dice ¿no? a gritos lo despertaron maestro maestro no te importa que nos hundamos y este sale no de su sueño que sueño no era era un desmayo sale de su desmayo ahora toca que pacificar aquí estas aguas y pacificar esto eso formó Cristo Cristo formó mostrando lo que es la caridad lo que es la entrega formó mostrando cómo es la oración Cristo se subsumía en esa oración y los apóstoles empezaron a sentir oye la oración de él es otra cosa la oración de él es otra cosa porque ellos también oraban claro que ellos también oraban pero eso era como casi como oración de dominico era una cosa que no entonces ellos veían a Cristo orando y ellos decían fue de las pocas veces que dejaron de murmurar y más bien dijeron mira como ora mira como ora mira eso si es oración eso como sería pues no todo era transfiguración una vez que se transfiguró pero aunque no se transfigurara todas las veces su rostro se convertía en una escultura del Espíritu Santo que retrataba su perfecta unión con el Padre esa era la oración de Cristo Cristo se volvía una escultura viva que retrataba en la tierra lo que es el cielo y estos se quedaban asombrados mirando toda la disposición de su cuerpo fíjese que cosas parecidas se dicen de San Francisco que la gente decía es que Francisco se volvía oración ahí fue donde empezaron a llamarlo el seráfico padre seráfico seráfico no los más altos ángeles dedicados a la adoración oiga como sería ver orar a San Francisco de Asís que la gente decía no es que es que es como un como un serafín es que es el seráfico el seráfico padre y de quien aprendí a orar San Francisco pues de Jesús que vivía y palpitaba en él entonces como sería ver orar a Cristo los formó así los formó lavándoles los pies los formó en la confianza en la providencia pero además de eso pasemos al otro los enseñó y dice la escritura a la gente le hablaba en parábolas pero a ellos todo se lo explicaba en privado entonces Cristo que predica con esa unción la famosa parábola del sembrador que satisfacción la de Cristo poder predicar era como una especie de desahogo también de su corazón enamorado y después de que hace semejante predicación llegan a la casa nadie hablaba se miraban unos a otros hasta que uno se atrevió a abrir la boca y dijo maestro por favor por favor nos explicas la parábola y Jesús como bajando de una nube les dice o sea que no entendieron pero si no entendieron eso dice el evangelio ¿no? pero si no entendieron esta ¿cómo van a entender las otras? para mí ese es el Cristo real el Cristo real es el del evangelio yo por eso soy poco de películas no sé no doy yo para las películas en fin entonces si no entendéis esta ¿cómo vais a entender las otras? ¿cómo vais a entender las otras? entonces empezó a explicar miren a ver venga les explico dejen de hablar de quién es el primero les voy a explicar ay a ver vamos a explicar la semilla es la palabra y empieza a explicarles pero les explicaba les explicaba con paciencia sabía que eran rudos sabía que no sabía que ellos no tenían instrucción o sea date cuenta que en Cristo todo es misericordia como él que es el logos del padre se agacha y se agacha y se agacha y se abaja hasta ponerse al nivel de estos hombres rudos ignorantes que nada entendían y que lo poco que entendían lo interpretaban mal y todo se les olvidaba y ahí estaba Cristo amándolos y amándolos se abajó se abajó la kénosis de Cristo no es solamente en su pasión la vida entera de Cristo fue kénosis la vida entera de Cristo fue humillación la vida entera la vida entera de Cristo fue abajarse y abajarse porque no podía de otra manera sino así ser puente entre Dios y nosotros se abajó y se abajó y se abajó hasta ponerse al nivel de lo más humilde hasta que por fin le entendieron no sólo eso oró por ellos explícitamente sabemos de esa oración en el capítulo 17 de San Juan donde dice Cristo al Padre Celestial y no te pido sólo por ellos no te pido sólo por ellos te pido también por aquellos que por la palabra de ellos llegarán a creer y cuáles son esos aquellos vosotras y este servidor Cristo oró por mí Cristo oró por mí eso es una cosa que uno lo tiene que sacudir que en Getsemaní una gota de esa sangre era para cubrir mis pecados que Cristo oró por mí que estaba haciendo Cristo en la cruz según el testimonio de los evangelios estaba orando dos de las siete palabras son oraciones Dios mío Dios mío porque me has abandonado es el comienzo de un salmo a tus manos encomiendo mi espíritu es parte de otro salmo Cristo estaba orando orando por nosotros ¿cuántas veces dicen los evangelios que después de esas extenuantes jornadas de atenderlos con caridad sanarlos enseñarles ya despedía la gente y se iba a orar sin la menor duda en esas oraciones volvían a desfilar frente a sus ojos tantos rostros de dolor de miseria de pecado de angustia eso es mucho amar así hemos sido amados por el Señor por eso la angustia de nuestro padre San Francisco hay que procurar querer más a San Francisco ¿no? yo sé que lo queréis pero hay que procurar quererlo más por eso la angustia de San Francisco el amor no es amado porque es que Francisco se ponía a meditar en estas cosas y entraba en llanto y entraba en éxtasis y se conmovía y se sacudía porque esto es ver al amor caminando en nuestra tierra y el amor no es amado es una cosa muy fuerte oró por nosotros intercedió por nosotros es más vive intercediendo por nosotros como dijo hermosamente un sacerdote en una predicación que no podré olvidar decía este bendito padre ¿cuál es la oración de Cristo por nosotros en este momento? más que de palabras su oración son sus llagas eternamente abiertas y siempre frescas ante los ojos del padre que impresión esa es la intercesión que tiene Cristo por ti sus llagas eternamente frescas y siempre abiertas ante los ojos del padre entonces esas llagas de Cristo las llagas de su cruz que él quiso que quedaran abiertas para siempre para toda la eternidad esas llagas de Cristo son su oración viva por nosotros con esas llagas está él orando orando ¿para qué? ¿para qué? para que nosotros nos arrepintamos para que nosotros respondamos al amor del padre para eso son esas llagas para que nosotros nos abramos al Espíritu Santo para que nosotros salgamos de nuestra mezquindad de nuestro mundo chiquito porque vivimos en un mundo chiquito con intereses chiquitos chiquitos para que nos abramos para que expandamos el corazón como dice el profeta Isaías extiende tu tienda a derecha y a izquierda aprende a amar aprende a abrir el corazón caramba aprende a abrir el corazón esos corazones nuestros mezquinos fríos ahí es donde viene la traición el que se vuelve insensible al amor solo le queda un camino tradicional y con eso queda dicho casi todo Cristo oró ¿qué más hizo? nos defendió el día que usted esté fervorosa que yo me imagino que algún día usted estará fervorosa imposible que siga así para siempre el día que usted esté realmente fervorosa saldrán lágrimas de sus ojos meditando el siguiente versículo ¿a quién buscáis? a Jesús de Nazaret yo soy apenas dijo yo soy los que habían venido a aprender le dieron paso atrás y cayeron entonces él volvió a preguntar ¿a quién buscáis? y estos que ya habían experimentado la majestad de esa voz se atrevieron sin embargo impulsados por Satanás se atrevieron a volver a responder a Jesús de Nazaret y responde Jesús ya os he dicho que soy yo y viene esta frase que ahí es donde uno llora si me buscáis a mí dejad ir a estos eso es mucho eso es mucho amar y los defendió y los defendió a esa pandilla de cobardes y de traidores Cristo la defendió dejen irlos dejen que se vayan dejen que se vayan que caiga todo sobre mí a ellos déjenlos ese es Cristo de esa manera nos amó entonces ¿qué pasa? que cuando uno reflexiona en estas cosas y cuando uno se le quiebra la voz y cuando uno llora de amor pues uno sale con ganas de seguir al Señor ese es el seguimiento es que el seguimiento es tema de amor pero ¿de dónde vamos a sacar el amor si no es de esto? de aquí es de donde se saca el amor si uno no medita estas cosas si uno no detiene su corazón con amor frente a estas cosas ¿cómo va a amar? ¿cómo va a seguir? al que no medita estas cosas todo le parece muy difícil ay no muy difícil esto muy complicado esto como aquel monje que solo podía hablar dos palabras al año primer año comida fea segundo año cama dura tercer año me voy y le dice el abad claro ¿cómo no se va a ir si no ha hecho sino quejarse? estos tres años el seguimiento solo es posible desde el amor y el amor ¿de dónde lo saca uno? de ver cuánto nos ha amado de ver cuánto nos ha amado y por supuesto suplicar la gracia del espíritu según lo que dice Romano 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Cristo los animó ¿cuáles fueron las últimas palabras de Cristo según San Juan? toda religiosa debe tener eso perfectamente claro si no yo pongo un poco en duda esa profesión pero bueno últimas palabras de Cristo según San Juan están al final del capítulo 16 porque el capítulo 17 es la oración la oración sacerdotal padre glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique según la gloria que tenía junto a ti antes que el mundo existiese entonces ¿qué dice el capítulo 16 de San Juan en sus últimas palabras? son palabras de ánimo son estas palabras que son el testamento de Cristo según San Juan eso no se le puede olvidar a uno uno tiene que tener claras cuáles fueron las últimas palabras según San Mateo según San Marcos según San Lucas y según San Juan estamos con San Juan últimas palabras de Cristo según San Juan testamento espiritual de nuestro Señor para sus apóstoles en el mundo tendréis luchas pero tened valor yo he vencido al mundo usted imagínese cuánto cambia en la vida religiosa cuando uno toma esas palabras en serio no es verdad mis hermanas que a veces se nos entra como un pesimismo a veces se nos entra como como una tristeza como una cosa pesada que nos parecemos a los discípulos de Maús pero antes de antes de encontrarse con el Señor esos discípulos de Maús cada uno reforzándole la tristeza al otro viste lo que ha pasado que cosa tan terrible yo vengo mal tú como vienes peor y tú como te sientes fatal y tú que voy porque porque tengo que andar pero yo yo es que no le veo propósito a esto pues yo creo que voy menos menos que eso estoy yo ese era el diálogo de ellos y a veces los diálogos de religiosos y los diálogos entre la iglesia son así a ver quien desanima más al otro jugamos un perverso juego que significa desanimémonos a ver empiece usted no pues yo me siento mal no creo que se parezca como yo me siento y así Cristo nos anima como nos anima Cristo con su testamento donde está el testamento de Cristo en San Juan capítulo 16 toda persona consagrada debe saber eso son las últimas palabras de mi Señor pues a los apóstoles porque luego en la cruz ya él va a decir otras palabras pero antes de su pasión sus últimas palabras son en el mundo tendréis luchas pero ánimo yo he vencido al mundo como última prueba de su amor los envía esa es otra cosa que tiene que asombrarnos recordemos aquí las palabras de San Pablo que serán suficientes para terminar esta meditación cuáles son las palabras de Pablo que hay que recordar pues bien conocidas llevamos este tesoro en vasijas de barro usted póngase a pensar lo que somos nosotros como religiosos imagínese que el concilio Vaticano II dice en la constitución Lumen Gentium dice que dice que nosotros consagrados y consagradas somos espejo e imagen de la santidad de la iglesia entonces yo me pongo a mirar y yo digo claro por eso me siento deslumbrado por todos estos espejos que hay aquí de santidad somos llamados a ser espejos de la santidad de la iglesia eso es lo que somos nosotros y uno que sabe de tantas miserias que uno tiene tantas mezquindades egoísmos murmuraciones impurezas mentiras incoherencias una vez estaba mi amiga de Siena o sea Santa Catalina yo la considero amiga porque soy mi gran maestra desde el año 85 me está enseñando Santa Catalina ya tengo que llamarla amiga bueno entonces Santa Catalina reflexionando sobre esto caía de enojos y decía señor que soy yo nada con pecado encima esa es la frase de Catalina nada soy nada con pecado encima y que Dios tome a uno de nosotros que somos eso barro que somos nada con pecado encima que Dios tome a uno de nosotros y diga te voy a convertir en espejo de santidad tú vas a ser espejo de santidad en ciruela y tú serás espejo de santidad en canarias en cuanto a ti serás espejo de santidad en badajoz y así cada uno y uno se mira y dice espejo yo espejo de santidad nos ha enviado es una muestra de confianza tan grande San Pablo decía somos embajadores de Cristo que frase tan comprometedora imagínate somos embajadores de Cristo cuando uno piensa lo que es un embajador un ministro de relaciones exteriores ahora con todo este problema con esa guerra tan horrible tan absurda y van enviados y embajadores y legados y conversaciones imagínate la responsabilidad que tiene uno de esos señores o señoras que responsabilidad inmensa yo represento los intereses de la unión europea en este diálogo yo represento los intereses de Estados Unidos pues Dios te escogió a ti para que represente los intereses de Cristo ese es el amor que me ha tenido cuánta confianza tiene que tener un gobierno para decir tú vas a ser embajadora del gobierno español ante la ONU tú vas a ser embajadora ante Estados Unidos bueno pues tú vas a ser embajadora ante el mundo entero de quién es Cristo y cuál es su gloria de cuánto pide Cristo y qué merece esa va a ser tu embajada ponemos en camino impresionante es una muestra de su amor una muestra de su amor una muestra inmensa de amor pero si nos volvemos insensibles nos volvemos traidores escriba por ahí algún rinconcito que ya que lo habíamos dicho de otra manera si nos volvemos insensibles nos volvemos traidores hay que pedirle a Dios que eso no me suceda jamás que yo pueda ser sensible que tenga los ojos abiertos a tu luz hay una canción que dice eso que por ahí le estabais cantando me parece abre mis ojos para ver no dice así con cuánto amor que me buscas tú no es así que dice ahora nadie se sabe la canción abre mis ojos para ver con qué dice con cuánto amor me buscas tú no se la sabe no Dios mío si vale a vuestra profesión es una canción muy bonita muy famosa pero bueno claro cambian las canciones en un lugar y otro que Dios tenga nuestros ojos abiertos nuestros oídos despiertos que yo no caiga en la insensibilidad porque el que cae en la insensibilidad cae en la traición el que no ve lo que vale Cristo lo cambia por 30 monedas así de sencillo así de sencillo hay que tener los ojos abiertos al amor de Cristo al valor de Cristo para poder ser sus seguidores gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el amor de Cristo y al amor de Cristo por los ojos abiertos y los ojos abiertos compró los ojos abiertos